Hacerles un vídeo esta tarde acerca de las cosas positivas o las cosas buenas que tienen las cámaras reflex frente a las cámaras mirrorless, las cámaras sin espejo. O lo que es lo mismo, las cosas que no van tan bien en las cámaras sin espejo y que en cambio en vuestras reflex van mucho mejor. Hoy, en 2023. Bueno, lo primero que quiero deciros es que las cámaras sin espejo son cámaras que yo respeto, las respeto a sus usuarios, respeto a aquel que se compra una cámara, como digo, sin espejo, que se invierta su dinero en un producto de alta calidad, ¿vale? De Nikon, Canon, Fuji, Sony, lo que quieras, lo respeto. Es una inversión y está contento con su cámara. Lo respeto mucho. Pero también respeto mucho a quien tiene una cámara reflex, quien se la ha comprado ahora, quien la tiene de hace años, quien disfruta de ella, quien ha sacado magníficas fotos y quien la quiere, porque es parte de uno mismo, ¿vale? Entonces, actualmente estoy viendo una especie de bombardeo de gente, de internet, de usuarios, que parece que les va la vida en que aquellos que utilizan sus cámaras en reflex, cambien a cámaras sin espejo porque ellos han invertido en eso y tienen que demostrarse a sí mismos que son mejores y demostrarle a los otros que es que son mejores que las reflex. Y claro, muchas veces te das cuenta de que esta gente que está utilizando sus cámaras reflex tranquilamente, haciendo fotos maravillosas, se ven un poquito cohibidos por todo este rollo. ¿Vale? Entonces, este vídeo es para hablaros de que, tranquilos, porque hay muchas cosas que en las cámaras reflex siguen siendo mejores que en las cámaras sin espejo. Para ello voy a tratar, fundamentalmente, el tema de la obturación, o sea, el tema de hacer fotos y cuáles son los problemas que tienen hacer fotos con cámaras sin espejo. Primeramente, hay un hecho en sí que es la cuestión física de la cámara que no voy a tratar porque ya he tratado en algunos otros vídeos, Pero bueno, solamente deciros que en su mayoría las cámaras reflex son cámaras mejor hechas con las cámaras profesionales o semiprofesionales. Reflex suelen ser una aleación entera de magnesio, ya sea la de 700, 800, 810, 850, en fin, de 4, de 3, ¿vale? De 5, de 6, en fin, muchas. Son aparatos que llevan muchas generaciones en el mercado, están muy bien hechos y la mayoría también están hechos en Japón. Mientras que las cámaras sin espejo son más pequeñas, tienen no solo enteramente una aleación de magnesio, sino por detrás y por delante, no por un lado, ni por abajo, ni cosas de estas. Son más pequeñas, ergonómicamente son peores, son más difíciles, y te ahorras 200 gramos, ¿vale? Así, 200 gramos, que después con una lente, pues ya está prácticamente, el tanto por ciento, si haces la cuenta, sale muy pequeño de lo que te ahorras, ¿eh? Porque la lente pesa lo mismo, ¿eh? Entonces, quiere decir, la lente de la mirrorless y la lente de la reflex viene a ser igual, por lo tanto, y si quieres utilizar una cámara como la Z9, que es una cámara profesional, pesa lo mismo que la de 4 o la de 5. Entonces, en fin, es una tomadura de pelo, pero bueno, quien se la quiera creer, oye, pues genial para él, si él se cree que le va a salvar y que ahora va a ir mucho más ligero, genial, genial, me alegro, me alegro. Bueno, pero lo que voy a tratar es de los problemas a la hora de tirar fotos con un sistema y con otro sistema. Bueno, vosotros habéis oído larga y extendidamente, entre las bondades de las cámaras sin espejo, uno, un punto así muy típico que te dice, ¿no? No, mira, es que mi cámara, la R3, por ejemplo, la última de Canon, te hace 30 fotos por segundo y no tengo blackout moment, o sea que no tengo ese momento en el que el espejo tira para arriba y se ve negro y después vuelve otra vez a su posición, es un segundo, un milisegundo, ¿no? Pero bueno, yo puedo seguir viendo la imagen continua y al mismo tiempo puedo coger las fotos por segundo que estime oportuno, hasta 30, ¿no? Fíjate, y encima no suena, no tengo el obturador, mecánica, hace clic, 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 tipo, tanto, no, no, bueno, pues es mejor porque así no molesto a nadie. Dices tú, qué bonito. Bueno, uno, no sé, ¿para qué cojones quieres 30 fotos y 50 bajando los bits, o sea, la profundidad de color, no sé exactamente para qué quieres tantas fotos, yo creo que con 8, 10, 12 o 14 ya tienes grandísimas fotos de deporte, se han cogido con una, con un disparo, ¿sabes? En el pasado, pero bueno, yo creo que con 10, 12, 14, yo creo que es suficiente. A poco que hagas, ya tienes 100 fotos, 200 fotos, o sea, bueno, en fin, quieres más fotos por segundo, está bien, vale. Bueno, acepto. ¿Quieres muchas fotos por segundo? Está genial, vale. A lo mejor te sirve alguna, porque si no eres un buen fotógrafo no te sirve ninguna, pero, vale, vamos a decir que alguna te sirve, vale. ¿Qué problemas tienes eso? Tiene un problema. Tiene un problema, porque eso se llama obturador electrónico. Entonces, ¿cuáles son los problemas del obturador electrónico? Coger cosas que vayan a mucha velocidad. O sea, ¿para qué coño quiero 30 fotos de algo que, no sé, de una, de un retrato? Quiero 30 fotos de algo que vaya pitando. Y si es algo a gran velocidad, nos encontramos con un problema muy típico que se llama rolling shutter y bending. Entonces, dos problemas, que son problemas de las cámaras sin espejo, consisten en que cuando hay un objeto que va a gran velocidad, entonces, ese objeto suele quedar distorsionado. Bien. Por ejemplo, una pelota de béisbol o unas hélices de un helicóptero, esto te queda distorsionado por el problema de rolling shutter. ¿Por qué sucede este problema de rolling shutter? Bueno, pues porque nosotros, cuando estamos disparando, o sea, estamos mirando a través de una cámara sin espejo, ¿verdad? Así, nosotros estamos viendo a través del visor electrónico. El visor electrónico no es más que el sensor encendido que transmite la imagen en live view, ¿vale? Y transmite la imagen que capta a través del objetivo. Por lo tanto, el sensor siempre está encendido. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros disparamos con una cámara sin espejo, la cámara tiene que hacer dos funciones, que es seguir mirando y captar la imagen. Bueno, pues esto, ¿cómo lo hace? Para captar la imagen, el sensor de la sin espejo capta la imagen escaneando los píxeles de derecha a izquierda en líneas horizontales. O sea, así, para abajo. De tal manera, ¿por qué lo hace así? Para que tú puedas seguir viendo por aquí abajo la parte baja del... O sea, la parte por debajo del escaneo y cuando va bajando, puedes ir viendo por la parte de arriba del sensor. Entonces, hace dos funciones en una. Esto, claro, pues está muy bien, pero tiene un problema. Es que cuando tú coges este plátano y lo pasas así, ¡fum! a toda leche por delante y lo captas, te coge los píxeles de aquí, te coge la parte de aquí de arriba. ¿Pero qué pasa con la parte de aquí de abajo? Que como tiene que ir haciendo así, te la coge aquí. Porque va así. Y si esto va muy rápido, normalmente, en vez de verse la foto congelada así, se ve así. Esto es un problema. Esto es un problema. Porque, claro, son dos acciones en una. ¿Qué sucede? Que para que estas dos acciones en una te quedara bien en una cámara sin espejo, tendrías que tener un procesador muy potente que todavía no está en el mercado. ¿Qué sucede con las cámaras con espejo? Pues que yo, disparo, el sensor está apagado, ¿vale? Se, el, el, el espejo sube, se abre la coordenita y todos los píxeles hacen a la vez. ¡Pum! Y coge la imagen. De tal manera que todos lo cogen a la vez y esto queda así. Y no así. Así. Claro, pues lo cogen todos a la vez. Después se cierra la segunda cortina y ya se procesa la imagen. Estos no. Estos tienen que hacer dos cosas en uno. Entonces, para cosas que vayan a mucha velocidad, ocurre eso. Rolling shutter y bending. Bending quiere decir que es, es líneas. Vamos, que salen líneas. Por ejemplo, esto es muy típico de, como digo, las hélices de un helicóptero. Que en vez de salir, pues, una foto así, de, 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 bueno, de la forma de las hélices moviendo, salen en plan líneas. Así. Y este es el problema que tiene la obturación electrónica en las cámaras mirrorless. Y esto ocurre en todas. En la mejor, de la mejor a la peor. ¿Vale? 2023. Entonces así. Entonces, los usuarios de cámaras mirrorless te dirán, sí, sí, pero es que nosotros tenemos otra opción, amigo, que es el disparo con la obturación mecánica. Porque ellos también tienen las cortinitas de la obturación mecánica. Bueno, bien, como vosotros sabéis, la obturación mecánica es la obturación de las reflex normales y de las antiguas SLR, o sea, las cámaras de 35 milímetros, es la misma, y consta de una cortinita que se levanta, el sensor coge la imagen y otra cortinita, la segunda cortinita, que se baja y se procesa la imagen. Pues, ¿cómo funciona en las sin espejo? De esta manera. Yo estoy viendo a través de Live View. Le doy al botón. Live View, al darle al botón, como estemos hablando de obturación mecánica, Live View se apaga. Baja la primera cortinita, sube la primera cortinita, capta la imagen, baja la segunda cortinita, procesa la imagen, sube la segunda cortinita, vuelvo a Live View. Como podéis ver, hay muchas cosas que suceden, muchas. Para que nos entendamos, la R3, la última cámara, se supone que es la mejor cámara, el top, el flagship de Canon, en mirrorless, tiene 30 fotos por segundo en obturador electrónico, pero ya solamente tiene 12 fotos por segundo en obturador mecánico. Hemos llevado a 12, 12. Claro, todo el tinglao que tiene que montar es mucho. 12. Ya estamos igual que cámaras de hace 10, 12 años, cámaras con espejos de hace un montón de tiempo que hacían eso. ¿Qué pasa? Que tenemos un procesador que es el mismo que la cámara con espejo, igual, pero necesitarías un procesador brutal para hacerlo todo esto en mucho más tiempo. Y además, este sistema tiene también dos problemas. El de la obturación mecánica en una cámara sin espejo. El primero es que tengo que desactivar Live View, bajar la cortinita, subir la cortinita, coger la foto, bajar la cortinita, procesar la foto. ¿Qué pasa? Que en las cámaras con espejo nada más que sube la cortinita, agarro la foto y ya está. Pero en la otra, como tienes que bajar la cortinita y volverla a subir, ahí hay un punto de tiempo que en determinadas fotos de deporte, de pájaros y tal, se te escapa, se te puede escapar el momento. Porque es muy pequeño. Entonces, ¿sabes? Eso se llama lag shutter. Quiere decir que hay un espacio ahí que es más lento para coger. Entonces, claro, en deportes eso es muy importante porque es que el momento cúspide, el momento bueno donde está la pasta te lo saltas porque el proceso es más lento. También hay otra cuestión y es que, como os digo, cuando una vez que coge la imagen se baja la segunda cortina, la procesa, la sube la segunda cortina otra vez y vuelve otra vez a light view. Pero, macho, es que tiene que procesar, tiene que leer la imagen y procesarla a una velocidad impresionante porque, claro, al subirse otra vez la cortina tiene que volver a light view. Mientras que en una cámara con espejo una vez que coge la imagen la segunda cortina se queda ahí, o sea, y ya tiene todo el tiempo del mundo porque no tiene que volver a light view. O sea, tú ya simplemente vuelves a mirar a través de tu viso ocular. Entonces, claro, tiene todo el tiempo del mundo, estamos hablando del mismo procesador. ¿Sabes? ¿Qué tiene el mismo procesador? Entonces, claro, necesitas un procesador muy potente que todavía no existe. Entonces, graba la imagen la lee mejor que el otro que tiene mucho menos tiempo. Entonces, ahí existen lo que llamamos flows, o sea, problemáticas electrónicas más avanzadas. Entonces, bueno, pues como os digo, esto supone un problema. Espero haberme explicado bien si no hago un vídeo por separado. Después, otro ya me dirá, no, no, mira, escucha, es que hay otra manera de hacer la foto que es solamente con la segunda cortinita. Bueno, ¿vale? Esto es un híbrido, una forma que se han sacado que junta una parte de la reflex, una parte de la sin espejo solamente con una cortinilla, de tal manera que es más rápida. Sí, es la que la mayoría de la gente recomienda tener, sobre todo para, bueno, para deportes y tal, para evitar el rolling shutter o el banding. Perfecto, pero esto tiene también un problema, es que al tener solamente una sola cortinilla, cuando disparas a velocidades de 1 barra 1000, o sea, que no estamos hablando de hiper rápido, pero ya rápido, o sea, 1 barra 1000, con aperturas de diafragma grandes, 1.4, yo que sé, 1.8, algo así, existe en el desenfoque una situación de distorsión, o sea, en el bokeh de la foto, el bokeh de la foto sale ligeramente distorsionado, y esto es una cosa que todavía no he podido corregir. También, la exposición en esta situación suele ser irregular, cuando el diafragma es muy abierto y la velocidad de obturación es alta. Y diría, bueno, es que estas situaciones, no, no, perdona, es que estas situaciones son aquellas que importan, porque cuando tú disparas a poca luz y en situaciones complicadas, suele pasar eso, o sea, suele pasar que necesitas una velocidad de obturación ligeramente alta, y una apertura muy grande, ¿vale? Sobre todo con objetivos largos. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, la exposición es irregular, no te puedes fiar mucho de ella, ¿vale? Y el desenfoque queda ligeramente distorsionado con la apertura, o sea, con la obturación mecánica a la segunda cortinita, cortinilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen problemas hoy en día. El problema que existen es que las mirrorless para funcionar bien, 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 requieren de un procesador que todavía no está en el mercado. El mismo procesador, prácticamente, tienen las cámaras con espejo que tienen 20 años de tecnología, o, bueno, en realidad, las cámaras reflexes tienen 20 años, las cámaras con espejo ha sido toda la vida así. Entonces, el cambiar el espejo por un visual electrónico y todo eso, aparte, tiene otros problemas también, pues, en fin, como de rango dinámico y, ¿sabes? No es lo mismo ver la escena con tu ojo, ¿vale? Que es la velocidad de la luz y encima con los 20 pasos que tiene tu ojo de luz, ¿no? Sino, en plan, una cosa negra, otra, con color, con luz, esto es lo que pasa muchas veces con los visores electrónicos, ¿no? Por lo tanto, claro, todavía las cámaras sin espejo les quedan tiempo porque son definitivas, son productos de primera y segunda generación y requieren de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tranquilos con vuestras cámaras con espejo porque tenemos la suerte de contar con brutales cámaras como la que tengo ahora mismo como la D4, D4S, la D800, la D700, la D610, la D600, la D7200, bestial, maravillosa, que son mejores para coger animales o bichos por ahí que se mueven a gran velocidad o escenas de acción de deporte, son mejores y no lo digo yo, es que la cámara más cara de Nikon es la D6, no es la Z9, ¿y por qué? porque capta mejor el movimiento a baja luz, punto y final, es así, ¿vale? y hoy en día la 1DX Mark III de Canon es más cara que la R3, ¿por qué? por lo mismo, entonces, tranquilos, porque seguid con vuestras maravillosas cámaras, reflex, porque además tenemos la gran oportunidad de comprar un montón de lentes que algunas modernas, como he dicho, como las E de diafragma electrónico, otras más antiguas, las G, otras brutales como las las AFD, como otras, como las 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 manuales, que algunas tienen una calidad bestial, o sea, tranquilos, porque en las otras tienes que poner un adaptador y es mucho más más engorroso, ¿entiendes? el peso está desequilibrado, en fin, ya esto lo he tratado en otro vídeo, pero quería hablaros sobre este tema del obturador y cómo y los problemas que tienen las cámaras sin espejo en cuanto a velocidades rápidas de obturación y en fin, y la forma de hacer la foto, así que tenemos unas maravillosas cámaras, como digo, no es mi intención meterme con los usuarios de mirrorless, respeto y con una cámara mirrorless puedes hacer unas fotos absolutamente fantásticas, pero sí que me interesa que la gente que se siente coaccionada tenga otras cosas también para, bueno, para argumentar si no las conocen, así que bueno, espero que estéis todos bien, que el vídeo os haya gustado y que paséis una buena tarde, un beso y un abrazo Miguel, chao.